Bueno, pues les comento, ¿no? El día de ayer recibimos de parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Social de Electores la lista nominal de lectores definitiva con fotografía que será utilizada en la consulta popular del próximo primero de agosto. Estamos hablando para el Estado de Puebla que estos listados están conformados por un total de 4.759.751 electores. En total son 30 cajas, dos cajas que estaremos entregando por cada una de las 15 juntas distritales ejecutivas. Estos listados nominales están impresos en un solo tanto en papel seguridad, al igual que los listados nominales que se utilizan en cualquier jornada electoral. Entonces, el día de hoy hacemos la distribución a las 15 juntas distritales ejecutivas con la finalidad de que las juntas lleven a cabo las actividades ya propias de distribución e integración de la documentación electoral que habrán de ser entregadas en su oportunidad a los presidentes de la mesa receptora. Gracias. 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 Gracias.